La mañana del miércoles, el mododiario.com.ni amaneció con su cara completamente renovada. Un diseño más moderno, enfoque multimedia, mayor usabilidad y menor tiempo de carga son algunos de los cambios del sitio web. Quisimos conocer la reacción de nuestros usuarios y estos son algunos de los comentarios que encontramos. Profesionales de informática y comunicación también opinaron sobre la actualización del nuevo diario. Bueno, me pareció bien hecha. Se mira que han hecho bastante esfuerzo en optimizarla para que cargue más rápido. También han mejorado la parte de aprovechar los espacios. Hay secciones, por ejemplo, como la de Nuevo Diario TV, por ejemplo, que está bastante bien hecha la cajita ahí arriba. No ocupa mucho espacio y se puede presentar bastante video, bastante contenido. Me agradó mucho la gráfica. Me gustó, se siente fresco, se siente joven. Me gustó mucho la organización a mí. Es mucho más fácil encontrar los archivos digitales del diario ahora y los invitamos a seguir innovando. Realmente esto de la web es cada día, seguir creando, seguir cambiando, es un proceso. ¡Suscríbete al canal!